Bueno, fijate que en la descripción del video tenés un link que te lleva directamente a mi repositorio, donde está actualizado el K10. Coloqué en un formato de comprensión .rar el K10 4.0, lo tocas, tocas Downloads y automáticamente se te descargaría. Una vez descargado, lo descomprimís y lo ejecutás, de la misma forma que ejecutarías el 3.0.